Mundo Animal Mundo Animal Mundo Animal Conocerás muchos animales Mundo Animal Aprenderás de cada especie Mundo Animal Ellos son parte de la creación Mundo Animal Mundo Animal Hola chicos y chicas Una nueva semana y un nuevo Mundo Animal llega a tu casa A través de tu televisión ¿Qué tal? Soy tu amigo Raymundo Hola, yo soy Angie Y también te doy la bienvenida Porque estoy muy feliz de estar acá con Raymundo Desde el Zoológico Nacional Hola Angie, de nuevo, de nuevo Juntos en otra aventura Para llevarles el mundo de los animales a todos los niños Así es, cada semana Conocemos a diferentes especies de animales Hoy nos toca conocer a un nuevo animal Y ya no aguanto la curiosidad Por saber de quién hablaremos ahora, Raymundo Ah, me imaginaba Sí que eres muy curiosa, Angie Pero bueno, para no hacerte esperar más Y también me imagino que los niños en casa Ya están esperando Les cuento que hoy conoceremos A... ¿Al tiburón? ¿A la ballena? No, 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 no A las anguilas eléctricas Angie, no, no, no Cuando estemos en el mar Ahí conoceremos a uno de esos animales Ay, perdón Es que me dejé llevar por la emoción Dinos a ver, ¿quién? Bueno, el animal de hoy es la llama ¡Llamen a los bomberos! ¡Auxilio! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Angie, Angie! Angie, ¿qué estás haciendo? Calma, nadie se quema Así se llama el animalito del que vamos a hablar La llama Ay, Raymundo, me asustaste Pensé que se estaba quemando algo Pero qué nombre tan curioso, ¿eh? La llama La llama es un mamífero sudamericano domesticado Descendiente del guanaco Los pueblos indígenas de América del Sur Lo han utilizado como animal de carga y transporte Desde hace miles de años ¿Así como el caballo? Así como el caballo La llama posee un cuello largo y delgado Y un pelaje grueso El rostro es estrecho con orejas redondas Y un labio superior hendido Tiene 32 dientes, fíjate De los cuales sobresalen sus incisivos inferiores Sus patas están provistas de dos dedos Con almohadillas gruesas en las plantas ¡Qué interesante! Pero a ver, cuéntanos más La llama pasa su vida a grandes altitudes, fíjate ¿Y cómo viven estos animalitos, Raymundo? Bueno, su área de distribución natural Corresponde a las montañas andinas de América del Sur Pero hoy en día también se les encuentra en Norteamérica Europa y Australia ¿Y qué comen las llamas, Raymundo? La alimentación herbívora de la llama Se compone mayormente de arbustos Y casi cualquier tipo de vegetación Que encuentra en las montañas El agua es obtenida casi siempre De los vegetales que consume Cuando ésta la bebe También te cuento, Angie Que es capaz de tragar De dos a tres litros de agua en una sentada La digestión consta en un proceso Más largo que los mamíferos Debido a que se trata de un rumiante Por ende, tienen que regurgitar su comida Y pasarla por las diferentes cavidades de sus estómagos Uy, igual que las vacas A decir verdad, las vacas tienen un solo estómago Que está dividido en cuatro cavidades Las llamas tienen solamente tres Es nuestro querido amigo la llama Digo amigo porque es un macho Y este animalito tiene una característica Que él cuando se siente agredido o amenazado Comienza a chasquear sus dientecitos Él solamente se le notan los dientes de frente Y comienza a hacer una bola de saliva Y la cual escupe en forma de defensa Para cualquier agresor Él es también un animal herbívoro Se le proporciona verduras Hojas verdes Concentrado Y también dos porciones de sacate Una en la mañana y una por la tarde Para que él pueda estar comiendo Durante todo lo que es el día E igual que todos los demás animalitos Se le proporcionan los cuidados debidos En cuanto a limpieza Tanto de su recinto Como de su lugar Donde le depositan el sacate Y el agua Es muy especial debido a que Ya está algo avanzado en edad Y sin embargo le fascina Pero si le fascina mucho El que nosotros nos acerquemos a verlo Y sobre todo cuando llevamos una cámara bien vista A él le gusta, le fascina Estar posando para las visitas ¡Cuánta información, Raymundo! Llevo mi disco duro totalmente lleno Eso está muy bien, Angie Debemos almacenar cada conocimiento en nuestra mente Porque no sabemos cuándo nos podrá ser útil Pero, pero, aún tengo una pregunta, Raymundo Ajá, dime, dime ¿Es de verdad que las llamas se escupen? Pues fíjate, Angie, que sí Las llamas se escupen como un mecanismo de defensa Pero lo hacen para persuadir No para atacar ¡Guau! ¡Qué interesante! Oye, estuvo muy bonita la información de este animal Me gustó y aprendí mucho Sí, Angie, qué bueno Y los niños en casa espero que también hayan aprendido bastante Bueno, llegamos así al final del programa Nos encontramos en otro mundo animal ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!